Hola, ¿cómo están? Gentita preciosa, yo soy Mario Destroyer, tu streamer tryhard de confianza que te ayudará con el abismo de manera fácil y full free to play. Y si no puedes, recuerda que en mi canal de Twitch hago abismos gratis a mis seguidores. En este video optimizaré la cuenta de un seguidor, haciendo ajustes, ordenando sus artefactos y armas para que sus personajes estén más fuertes y la cuenta sea mucho más fácil de jugar. De tal manera que cuando el dueño de la cuenta vuelva a jugarla, pueda notar los cambios y se sienta más fuerte. Esto, claro, dependiendo del nivel y la cantidad de artefactos en la cuenta. Si alguna cuenta de las que presentaré se parece a la tuya, puedes usar esto como una referencia o guía para mejorar tu propia cuenta. Por favor, toma mis videos como una recomendación y no como algo obligatorio. Dicho esto, empecemos. No se asuste, profe. Bueno, te nos queda 3 estrellas, ¿no? No creo que haya que asustarnos de esta cuenta, ¿no? Es AR60, ¿no? Yo creo... ¡Ah! 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 ¡Husido! Oye, pero avisa, ¿no? Avisa que tienes un Sino. Avisa. Así no se juega, pues. Esto... Tenemos... Tenemos... Tenemos equipos interesantes. Yo creo que para la parte de abajo lo mejor va a ser romperlo con mucho hidro. Vamos a romperlo con mucho hidro. Ya está. Se acabó. Nos lo quitamos de la vista. De hecho, en vez de Najida, vamos con Baizu para que sea mucho más fácil. Ya que tienes curación por la parte de Baizu y tienes curación por la parte de Kuki. Entonces, no hay dificultad en esa parte. La primera parte, ¿con qué lo podemos hacer? Podemos hacerlo con Sonly, Kazuha, Fischelin y Bilet, ¿no? Si tiene constelaciones, la cosa cambia, ¿ya? Vamos a ver qué constelaciones tiene. Esto es un crimen de lesa humanidad. La mentira. A ver, tenemos constelaciones en Yelan. No hay nada. No hay nada por aquí. Ok. No hay constelaciones en ningún personaje de cinco estrellas, ¿ah? No hay. Entonces, entonces, vamos a revisar stats. Nobilet, 31-240. Tiene su arma con prototipo ámbar. ¡A la bestia! ¿Qué tal es stats, ah? Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver qué tal va por acá. 3-25, ok. 2-7-7. 1-7-3. 2-3-8. Y bueno, daño crítico con prolea crítica, ¿no? Está bien, ¿ah? Está bien. Talentos está triple coronado. Ha gastado un poco más de recursos ahí. Está muy interesante para los daños que vamos a hacer. Tenemos Kazuga con juramento por la libertad. Ok. Ok. 170 de recarga. Ok. Mucha maestría, mucha recarga. Ok. Quería ver la recarga del Nubileet que me olvidé. ¿Dónde estás? En la recarga estamos al 100%, ¿ah? Vamos a tener que llevar Songli con Favonius. Muy posiblemente nos quedemos un poco cortos. Está bien, está muy bien. Está muy bien, ¿ah? Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, ¿ah? Triple vida y 47 de prop. Está muy bien el Songli. Con Favonius vamos a recargar al Nubileet. Si es que le llega a faltar algunas partículas. Por prototipo, Ámbar no debería faltarle. Pero puede ser que le falte en algún momento. No queremos que pase ningún momento de necesidad de recarga. Tenemos último acorde. Compañía dorada. C6. Talentos. ¿Ya? Ok. La Fischl está decente. La Fischl está decente. ¿Podría ser un poco mejor? Sí, tal vez. Tal vez hay mejores artefactos que se pueden conseguir. Pero creo que nos va a dar la utilidad para pasarnos el aviso. El otro equipo. Najida. Tiene Sacrificio. Tiene Recuerdo del Bosque. Ah, perdón. Que iba a utilizar a Baizu, ¿no? ¿Para qué sea más fácil? Utilizamos a Baizu. Le colocamos Favonius para que sea fácil de recargar. Y recargue encima el equipo. Le vamos a colocar Recuerdos del Bosque para que baje resistencia. Por aquí tiene Recuerdo del Bosque. Que me preste la Yao Yao. Y esto es vida. Y esto es vida, ¿no? ¿Cuánta probabilidad crítica tiene? 49% en full vida. Oye, qué bestia este Baizu, ¿ah? Qué buenos artefactos con subestats de prop tiene. Sinceramente. Mira, tiene 10 de prop aquí. 10 de prop acá. Qué bestia. Flor también, ¿no? Flor y Pluma tiene 10 y 10. De locos el Baizu. Bueno. Estaba sin Q. Tiene Sacrificio sin Q. Vamos a llevarlo con Favonius. Es mejor. Es mejor con Favonius. Listo. Yelan. Yelan también tiene Favonius. No hay problema. Ok, perfecto. Y Kuki, ¿dónde está? Tiene Full Maestría con Diluvio. Ya está. Ya está. Creo que con esto nos podemos pasar todas las alas, ¿ah? A ver. Empezamos aquí con Ultien y Billet. Elemental de Kazuha. Elemental de Fischl. Nos ponemos el escudo de Zonli. Ponemos aquí el primer cargado. Estamos pegando 41 K. Ok. Segundo cargado. Listo. Pasamos al otro enemigo. Tiramos Elemental por aquí. Recargamos energía. Bajamos resistencia a Lidro. Tiramos otro cargado por acá. Ultien y Billet. Ultien y Billet. Por acá. Ok. Aplicamos aquí la baja de resistencia. Le pegamos el primer cargado a estos enemigos. El segundo cargado a estos enemigos. Se han separado un poco. Tiramos Elemental. Recargamos energía para Nubilet. Bajamos resistencia al Hidro nuevamente. Hacemos el otro cargado de nuevo. Tiramos Ultien y Billet por aquí. Ultien y Billet por aquí. Nos ponemos el Skull Songly. Vamos pegando básico aquí de Hidro. Bajamos resistencia al Hidro. Creo que solamente le cayó a uno. Bueno, bueno. Vamos a tratar de pegarle a los animales. Ahí podemos bajar mucho. Ok. Bajamos resistencia nuevamente al Hidro. Y tenemos esta sala en menos de un minuto. ¿No? Un minuto con 8 segundos. Elemental de Sin Q. Ultien Sin Q. Elemental de Kuki. Ultien de Kuki. Elemental de Yelan. Ultien de Yelan. Y vamos pegando aquí básicos. Ok. Vamos rompiendo el escudo. Listo. Se murió este. Se murió el otro. Vamos por aquí. Tiramos Elemental del Baizu. Ultien de Baizu para esquivar este ataque. Elemental de Sin Q. Ultien Sin Q. Elemental de Yelan. Ultien Yelan. Seguimos pegando con Baizu. Tiramos el Elemental por aquí para bajar resistencia al Dendro. Listo. Ya está. Me hubiera gustado que se peguen un poquito. A ver si se llegan a pegar. Listo. Ya está. Ahora pues. Vamos tirando el escudo de Baizu por aquí para evitar el daño. Ultien Sin Q. Elemental de Sin Q. Ultien Yelan. Perfecto. Se me juntan ahí. Elemental de Yelan por acá. Seguimos pegando aquí con Baizu. Tiramos un Elemental para curarnos. Y esos enemigos caen. ¿No? Ya está. Perfecto. Vamos metiendo aquí una Elemental de Yelan para recargar energía. Elemental de Sin Q. Ulti de Sin Q. Elemental aquí del Baizu. Recargamos energía para el Baizu. Tenemos Ulti de Baizu. Y tiramos la Ulti de Yelan por acá. Para ir ya pegando con Baizu. Con los ataques de Kuki. Hacemos los Hyper Lose. Y tenemos ya un enemigo con nada de vida. El otro enemigo ahorita también se va a caer ya. Listo. Tenemos 7 minutos con 20 segundos. Así que vamos sobrados. Hacemos nuestra última Ulti de Kuki por aquí. No vale la pena tirar la Ulti de Yelan. Yo creo que con los daños de Hyper Loon lo pasamos en un tiempo bastante exacto. Ya está. Listo. Siguiente parte. Vamos con Nubilet. Bajamos resistencia al Hidro. Aplicamos aquí el Electro de Fischer para el Legatario Todawa. Songli. Y hacemos el primer cargado por aquí. Tiramos Ulti de Nubilet. Otro cargado por acá. Listo. Vamos bajando resistencia. Ulti de Katsuha por aquí. Elemental de Songli por acá. Hacemos cargado aquí. Elemental. Otro cargado. Hay que ir con Songli para recargar con Favonius. Ya está. Conseguimos partículas para el Nubilet. Bajamos resistencia al Hidro nuevamente. Elemental aquí la Fischer. Nos ponemos el escudo. Vamos con Fischer por acá. Dejamos a la Fischer. Tiramos un cargado aquí. Tiraríamos Ulti de Nubilet en este momento. Y un cargado más. Y yo creo que ya se muere. Esquivamos de todas maneras. No queremos que nos peguen. Listo. Siguiente parte. A ver. Empezamos con Elemental. Ulti de Baizu por aquí. Elemental. Ulti de SinQ. Elemental de la Cookie. Elemental de Yelan. Ulti de Yelan. Ulti de Cookie. Y continuamos pegando con Baizu. Y continuamos pegando con Baizu por aquí los Hyperlust. Qué bueno que se juntaron en un momento. Porque ahí les hice mucho daño. A ver si se juntan un poquito más por aquí. No quiero pegarles a los dos. Sin que uno se muera. Para que no se curen. Ya está. Elemental. Ulti de Baizu por aquí. Elemental de SinQ. Ulti de SinQ. Elemental de Yelan. Ulti de Yelan. Y empezamos a pegar aquí con Baizu. Tiramos su Elemental de Baizu. Recargamos energía. Ulti de Cookie. Vamos pegando con Baizu todavía. Ya terminamos estos Hyperlust aquí. Perfecto. Elemental de Cookie. Y empezamos otra vez. Otra vez empezamos. Elemental de Baizu. Ulti de Baizu. Elemental de SinQ. Ulti de SinQ. Elemental de Yelan. Ulti de Yelan. Ulti de Cookie. Vamos pegando con Baizu por aquí. Recargamos energía para el Baizu. Elemental de Cookie. Seguimos pegando. Seguimos pegando básicos aquí. Hasta que se nos acabe ya. Los ataques de Yelan y de SinQ. Listo. Elemental. Ulti de Baizu nuevamente. Elemental. Ulti de SinQ nuevamente. Elemental de la Cookie. Elemental de Yelan. Ulti de Yelan. Ulti de Cookie. Y vamos pegando con Baizu por aquí. Vamos pegando con Baizu. Baizu. Le pegamos a los enemigos más pequeños primero. Para poder sacar el DPS necesario. Listo. Luego vamos con el enemigo más grande. Y bueno. Ya estaría. Listo. A ver. Nubilet. Recogemos partículas. Elemental de Kazuhita. Nos ponemos el escudo del Songli. Una activa Favonius. Ok. Cargado por acá. Ok. Se rompe. Se rompe. Perfecto. Se rompió. Ok. Ok. Estamos bien. Hay que renovar el Skudo del Songli para bajar resistencia. Y mantenemos aquí el daño. Ok. Ganamos energía. Elemental de Kazuhita. Para bajar resistencia. Mantenemos el daño firme. Ok. Nos ponemos el Skudo del Songli nuevamente. Elemental de Nubilet. Ok. Tenemos la Ulti. Ok. Se esconde. Pero tenemos esto. Ok. Perfecto. Nos ponemos el Skudo del Songli. Hacemos el otro cargado. Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Perfecto. A ver. Elemental. Ulti de Baizu. Elemental. Ulti de Sintiú. Elemental de la Kuki. Ulti de la Kuki por acá. Elemental de Yelan. Estos enemigos con complejo de sapo. En serio. Dan asco. Deja de saltar. Por favor. Por el amor de Dios. Deje de saltar. Ya. Estás visible. Estás visible. Te tienes que morir aquí. Te tienes que morir aquí. Te tienes que morir aquí amigo. Ya está. Listo. Ulti de Baizu. Ocho minutos y medio. Perfecto. Tenemos un minuto y medio todavía. Estos enemigos se han juntado milagrosamente. Milagrosamente. Están todos juntitos aquí. Esquivamos esto. Ok. Este de aquí se ha querido separar un poquito. Pero el otro ya se murió. Perfecto. Elemental. Ulti de Baizu. Elemental. Ulti de Sintiú. Elemental de la Kuki. Bueno. Ulti de Kuki por acá. Elemental. Ulti de Yelan. No. Pues no te escondas. No te escondas. Ya te moriste. Ya te moriste. Listo. Un minuto para esta parte. Bueno. 54 segundos exactamente. Vamos contra este enemigo. Esquivamos esto. Ulti de Baizu. Elemental de Sintiú. Ulti de Sintiú. Elemental aquí de la Yelan. Se murió un cangrejo. Perfecto. Tenemos. Ulti aquí de la Kuki. Vamos pegando con Baizu. Solamente falta ya el cangrejo. 30 segundos para vencer al cangrejo. Ok. No hay problema. No hay problema. Tenemos. Tenemos aquí para hacer una rotación. Perfecto. Encima ahorita se va a. Va a colocar su. Su piedrita. Listo. Coloca su piedrita. Lo tumbamos. Y se murió. Perfecto. Ya está. Un poquito difícil la primera parte. Por. No. La falta de dendro para esa parte. Porque ese enemigo es mucho más fácil con dendro. Electro. Pero. Igual pues se puede sacar. Lo que te advertí al inicio. Estábamos con problemas de recarga aquí. 100% de recarga. Ya. Es normal. Se puede. Se puede con prototipo ambar. Pero con más refinamientos. ¿No? Para que den un poquito más de energía. O en el. En su defecto. Pues llevar. Algún personaje con Favonius. ¿No? Por suerte. Se activaron. Por suerte. Pero. La mayoría de veces. No se activaban. ¿No? Entonces teníamos ese problema. Por eso es que es más fácil. Por eso es que es más fácil. Pues llevar aquí Favonius. Pero. También. No quería perder este daño. Porque si no. Creo que tampoco lo hubiéramos pasado. Bueno. También Fischl puede mejorar. Puede mejorar por sus stats. Son mejorables. En el otro equipo. Está difícil ya mejorar el equipo. Está. Es su límite. Es su límite ya. Es lo que tiene por ahora. Es lo que tiene. Bueno. Ahí está. Full estrellitas tu cuentita. No lo veo mal buildiados. De repente. Si tuvieras que enfrentar un abismo parecido. Pues. Tendrías que llevar esto para la última parte. Nada más. Y llevas a Newbillet para la parte de abajo. Que Newbillet para la parte de abajo. Es muy bueno. O sea. Por la cantidad de enemigos que hay. Newbillet limpia. Salos. En área. ¿No? Cosa que no puede hacer el Hyper. ¿No? Esto también es viable. ¿Ya? Esto también es viable. Solamente que en la primera parte. Nos íbamos a atascar. Porque con el mago de Piro. Y el bar del abismo. No íbamos a poder romper sus escudos. La aplicación de Hydro de Newbillet. No es tan alta. Si de repente. Quisiésemos ir a la parte de abajo. Podríamos hacerlo con este tipo de equipo. Pero es muy arriesgado. Hay que saber jugar bastante. Para dominar este equipo. También se puede. ¿Ya? Pero. Yo te sugiero que si. Quieres animarte a jugar este tipo de equipo. Por ejemplo. Que es muy fuerte. Pero al mismo tiempo. Tienes que aprenderlo a jugar. Pues te chequeé mis otros videos. Que también tengo en mi YouTube. He hecho varios abismos. Con este tipo de cuentas. O sea. Con este tipo de equipos. Así que podrías checarlo por ahí también. Bueno. Ahí te dejo tu cuentita.